Como dice la gente que me quiere mucho, el primer poeta ciego de América, con la pandemia yo me vi imposibilitado de salir a proyectar mis obras. Teníamos problemas de ser inclusive sacados del apartamento donde vivíamos y decidimos escribirle al presidente. Fuimos favorecidos con un apartamento acá, gracias a la generosidad del señor presidente y del Ministerio de Revivienda. Esa noticia nos hizo interpretar llenos de alegría el himno de Violeta Parra, gracias a la vida. El país ha experimentado un cambio muy positivo. Mi vida cambió de oscuro a blanco. Hoy en otra entrega de nuestro programa Detrás de Cámara con Rigoberto Smith, hoy vamos a realizar una entrevista exclusiva con una persona internacional, Dani Chevalier de Copro Canadá. Dani, bienvenido a Detrás de Cámara y a República Dominicana. Muchísimas gracias Rigo, agradezco la gentileza de invitarme a tu programa, el cual sigo, no te voy a decir que lo veo todo, pero hay algunas figuras que me interesa ver y le doy seguimiento. Así que felicito tu profesionalismo y nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Gracias, el placer es nuestro de contar con la presencia de una figura como tú, una persona que se ha destacado en aguas internacionales. Dani, entrando en materia, el pueblo de Puerto Plata quiere conocer un poquito más sobre Dani. ¿Quién es Dani Chevalier? Bueno, Dani Chevalier es un joven que crece aquí en Puerto Plata. Estudié en el colegio Carlos María Hernández, que se llamaba Centro de Estudio, de Doña Yudí y Don Bertico. Tuve una niñez muy buena, tengo grandes amigos de infancia, en cuartos todavía conservo. Y ya en la adolescencia se me despierta una penita por la comunicación social. Llámese radio y televisión. Antes de entrar a esos aspectos de la comunicación, nos gustaría que nos cuentes de esa infancia, en qué sector de Puerto Plata vivías y cuáles amigos, tú nos puedas mencionar de ese entonces, que tú recuerdes, que compartían contigo. Bueno, yo vivía en la Antramota, casi esquina 27 de Febrero, al lado del colegio donde yo estudiaba. Por ende, que tenía que portarme muy bien, porque los dueños del colegio eran mis vecinos y yo no podía ser absolutamente ningún tipo de patraña. Entonces, tuve que siempre tener una postura y un comportamiento bien disciplinado y bien estricto. Excelente. ¿Algún amigo que tú recuerdes de ese entonces, que estudió contigo? Oh, claro que sí. Yo estudié con Melo, Odali, Tito. Todavía conservo esos amigos, Checo, Merete, estudiamos, no en el mismo curso, pero en el mismo colegio. Hay tantas personas. El chef Lenín, que está ahora en Estados Unidos, que una vez trabajaba para el show del mediodía. En ese entonces, Puerto Plata era bien pequeñito. Nosotros nos íbamos aquí al malecón, donde está el Neptuno. Nosotros nos íbamos un grupito a nadar a brazos hacia allá. Y era peligroso, porque a veces la marea estaba un poco peligrosa o un poco escandalosa. Y esas son unas de las anécdotas. La otra era, nos íbamos al muelle, el muelle viejo, diría yo. Y ahí llegaban cruceros y nosotros nos íbamos a fondear. Los turistas tiraban monedas y uno iba y la buscaba, o a veces le daba a uno flores a los turistas. Y había una manera de uno conseguir algún tipo de dinero en ese tiempo, sanamente, claro. Era muy sana la cultura de ese entonces. ¿En qué año era eso, más o menos? Yo te estoy hablando de 1989, 90, 91. Yo terminé en el año 94. Estaba ya en el último año de la secundaria. Deporte. ¿Qué deporte tú... ¿En cuál deporte tú te recreabas en ese entonces, cuando joven? Era muy popular el básquetbol. El círculo que yo me rodeaba. Siempre andábamos jugando básquetbol aquí en la Anteramota, en la cancha de la Anteramota, de la escuela que está frente al centro médico. ¿Alguna anécdota que tú nos puedas contar de ese entonces, cuando tú eras joven? Sí, tú sabes que cuando yo era joven, o muchacho, aquí se usaban mucho los matinés, los domingos. Se hacían en una discoteca que le decían La Lechuza, en el malecón de Puerto Plata, en un hotel que se llamaba... donde estaba Cositas Rica o Costa Atlántica ahí. Y ahí hacían matinés. Y también lo hacían en Bayside Hill, en Disco Lips, en Costamba. Y recuerdo que era una costumbre de un compañero de estudio que murió, le decían... se llama Atahualpa, le decían Chuchi. Nosotros íbamos a los matinés, y era como de 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y a las 7 sacaban todos los bichos, los muchachos. Nos sacaban de... porque no podíamos estar ahí por cuestión de menor de la edad. Entonces, Chuchi y yo nos escondíamos en los baños de la discoteca. O sea, te estoy hablando meterse debajo del lavamanos ahí, que habían unas puertecitas. Ahí nos escondíamos hasta las 11 de la noche a esperar que la discoteca se abriera y se llenara. Entonces, uno se camuflajeaba y estaba ahí menor, pero dentro de la discoteca. Esa era una de las cosas que yo recuerdo que hacía hasta que una vez el gerente de esa discoteca, Kevin Briso, se dio cuenta y prácticamente nos prohibió ir a los matinés. Una pregunta. Tú que nos cuentas que pudiste vivir esa época de los 80 y 9, 90. ¿Qué diferencia tuve entre la juventud de ahora y los jóvenes de ese entonces? Pues yo pienso que el mundo va evolucionando y ahora mismo hay cosas que existen que nosotros no teníamos. En ese tiempo uno agarraba y compraba una cajita de cigarrillo ilegal porque no podía uno estar fumando cigarrillo. Uno se iba recuerdo que nos íbamos un grupo a los depósitos de Brugar a supuestamente a oler ron a oler el ron de donde se fabrica el ron Brugar acá. Yo puedo ver que la tecnología le llegó a la juventud y hay un sinnúmero de cosas que se hacen que no eran permitidas en ese entonces. Que eran ahora yo veo la juca que es muy popular incluso veo menores haciendo eso eso no existía. Había un respeto hacia los adultos siempre de niños siempre los padres de uno y los familiares de uno le inculcaban ese respeto hacia el adulto. Yo veo que eso se ha perdido bastante ayer yo estaba compartiendo en una peluquería con un amigo con Bienvenido Durán que trabaja comunicación aquí en Canadá y yo estaba sentado y llegó un señor mayor y yo creo que por instinto yo de una vez le cedí el asiento entonces lo que los jóvenes había muchos jóvenes que estaban ahí me miraron extraños pero ese viejo llegó de último pero un señor mayor o sea hay que facilitarle el asiento porque yo estoy un poquito más joven que él entonces yo creo que los valores de de moral y cívica yo creo que se han perdido a través del tiempo y ahora mismo las redes sociales antes ahora es común decir un coño en público en televisión en radio antes eso era una una aberración yo no podía ni siquiera decirlo al frente de tus padres entonces la sociedad con la tecnología yo creo los jóvenes se están no diría perdiendo porque es lo normal andar con con una juca como se llama tetillo teteo lo vape lo vape donde hacen bulla el teteo la música de antes existía ese tipo de música por ejemplo en los años 90 estaba muy de moda vicosí el general dj negro y tenían una música tenían un mensaje menos morboso que se puede ver ahora se puede escuchar con los nuevos exponentes que musicalmente a mí me encanta ese tipo de música pero yo creo que para la nueva generación escuchar este tipo de música morbosa no es bueno hablando de la familia Dani cuéntanos eres casado tienes hijos yo tengo dos hijas mi hija mayor de primer matrimonio se llama Darlene tiene 25 años y mi hija menor de mi segundo matrimonio tiene 10 años en la actualidad yo soy soltero tengo varios años ya soltero y estuve sí estuve casado pero ahora mismo vivo la soltería y me gusta sí sí le estoy disfrutando a plenitud vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero a regreso nos gustaría que tú nos cuentes de tu paso por los medios de comunicación ya que tuviste un tiempo en uno de los programas ícono de Puerto Plata como lo fue o como lo es Power Me y nos gustaría que nos cuentes sobre esas anécdotas vividas en ese espacio vamos a hacer una pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar sobre eso estás viendo detrás de cámara con Rigoberto Smith me sentí en la pandemia llena de incertidumbre cuando cerraron el colegio pensé los chicos van a perder el año escolar en qué tiempo vamos a volver a reiniciar las clases gracias a nuestras autoridades los esfuerzos que se hicieron para que se activara la educación fueron las clases que se crearon las clases modelo por la televisión la radio y las redes sociales se facilitaron los dispositivos tecnológicos tanto a los maestros como a los niños cuando retomamos las clases presenciales los chicos vinieron con mucho ánimo mucho entusiasmo mucha alegría y se reintegraron de una manera normal nos sentimos como que no había pasado nunca nada óptica luna salud visual a tu alcance te ofrecemos los servicios de venta reparación y fabricación de todo tipo de lentes gafas de sol y lentes de contacto consulta de oftalmología para adultos y consulta de oftalmología pediátrica para niños desde su primer mes de vida cirugías de cataratas terigión entre otras tratamientos clínicos para glaucoma y diabetes ocular atendemos tu emergencia de oftalmología las 24 horas del día aceptamos todos los seguros médicos estamos ubicados en puerto plata en la 27 de febrero número 39 en la plaza LM próximo a la farmacia popular teléfono 809-690-2723 y en el batey sosúa en la plaza Mazur frente al supermercado playero teléfono 809-571-2223 96 óptica luna salud visual a tu alcance detrás de cámara con Rigoberto Schmid un espacio actualizado a los nuevos tiempos con entrevistas a personalidades importantes reportajes especiales turismo educación y más detrás de cámara con Rigoberto Schmid transmitido por OMVM televisión canal 14 y 24 para toda la zona norte suscríbete en nuestro canal de youtube Rigoberto Schmid cuando empezó la pandemia mi esposo tuvo una recaída de pancreatitis y nosotros tuvimos varias situaciones difíciles mi vida empezó a cambiar cuando yo puse en práctica los conocimientos que adquirí a través de los programas de empresarialidad femenina esos fueron talleres de capacitaciones que me ayudaron a cómo montar mi negocio este programa me cambió la vida del cielo a la tierra porque pasé momentos difíciles y a través de los fondos del capital semilla yo pude realizar un sueño que tenía hace mucho tiempo me siento agradecida porque nosotros estamos progresando de verdad yo siento que el país tiene un cambio yo siento esperanza y siento respaldo del gobierno porque cada vez que uno solicita ellos siempre están ahí dispuestos a ayudarnos para crecer estamos de regreso en su espacio detrás de cámara con Rigoberto Smith Dani dejamos una inquietud en el aire nos gustaría que nos cuente sobre esa época que tú viviste en los medios de comunicación cómo tú inicias en los medios de comunicación pues fíjate aquí en el año 93 hubo un accidente con una avioneta en la loma Isabel de Torre que se extrayó en la loma Isabel de Torre y en ese entonces no recuerdo cómo pero yo sé que yo me uní a un grupo de jóvenes de ese entonces a ayudar a a Camilo Carrao que tenía un canal de televisión que se llamaba UHF 21 canal local una frecuencia UHF de por cierto yo creo que fue el primer canal de televisión de acá de Puerto Plata entonces ahí Camilo estaba tomando imágenes y mandaba esas imágenes a diferentes programas de de Santo Domingo entonces ahí me gustó eso y siempre yo iba a UHF 21 y me la pasaba ahí recogiendo cables cooperando me gustaba eso en eso conocí a a Alex Martínez que trabajaba en FM 99 y ahí hacían un programa que se llamaba Alta Frecuencia y siempre me gustaba eso de la de la radio y recuerdo que compartiendo con Camilo Carrao él tenía que hacer un comercial a un comercial imperial una casa distribuidora de muebles que estaba por el hospital y él tenía mucho trabajo y me dijo yo necesito que tú me ayudes a a editar y hacer un escrito de este de este comercial entonces yo le dije pero yo como yo como yo hago eso no sé él me dijo bueno ellos venden muebles venden neveras empiezan a escribir que tú que tú quisieras decir y ahí nace un comercial que se hizo muy famoso que rezaba de esta manera ahí mira la pantalla canalla y seguro que hayas desde un abanico hasta un juego de cama que sala que mimbre que gente más chula ven a comerciar imperial entonces Camilo Carrao y yo hicimos el escrito y después él se llenaba para darme ánimo le decía a los muchachos y a los periodistas que visitaban el canal que eso era de autoría mío pero él le puso la voz y ahí empezó ahí empezó todo después participaba en un programa de radio en Fantasía FM los sábados me daban una oportunidad junto a Ariel Saltana y Michael Graviel estaba ahí el MVP le dicen ahora y ya para el año 94 es que nace Melody FM Power Mix Kevin Briso le da la oportunidad primeramente a Michael Graviel y después Michael Graviel me llama y nos unimos y ahí se hizo ahí se hizo un antes y un después de lo que fue la radio de Puerto Plata lo que es hoy a lo foque el estilo el formato Michael Graviel y yo lo hicimos la radio que nosotros hacíamos era demasiado avanzada porque aquí los locutores tradicionales daban la hora anunciaban un tema o sea era bien aburrida y bien monótomo y el dueño de la emisora en ese entonces Kevin Briso nos dijo si ustedes quieren hacer algo tienen que hacer algo más moderno no hagan más de lo mismo porque era como los locutores de la época eran bien monótomos era algo sencillo predictivo ya tú sabías lo que venía buenas tardes son las 12 y 35 y vamos a presentar el tema Gavilán o Paloma con José José algo así entonces llega Kevin orienta y nos incluso nos pone a buscar nombres y ahí es donde nace Power Mix recuerdo que en ese entonces estaba muy pegado el hombre del celular en un programa que se llamaba Sabarazo que lo conducía Frederic Martínez el Pachá y había un segmento de un señor que se ponía atrás de ti si te iba caminando y te decía esos zapatos no sirven y tú te mirabas los zapatos pensando que era a ti pero él estaba hablando por teléfono entonces creando contenido nace el hombre del beeper en ese tiempo el que no tenía celular porque eran costosos tenía un beeper que era como una especie de mensajería te mandaban un mensaje y después tú iba a un teléfono y llamaba esa era la comunicación de Ander entonces creamos el hombre del beeper se hacen los promos los jingos y ahí nace Power Mix y fuimos un toque de queda los sábados a las nueve de la noche hasta las once y había una tradición que la gente después de Power Mix nos seguía a nosotros las discotecas de Playa Dorada y los domingos hacíamos de cinco de la tarde a siete de la noche llegó un momento que el programa tuvo tanta popularidad que empezaron a llamar tuve la oportunidad de hacer a través de eso de hacer televisión con Bel Sánchez que hacía un programa que se llamaba Different TV y había una producción que se llamaba Prima Noche con Yadira Polanco y Yuli Polanco y a mí me invitaron a participar y yo era el reportero de ellos de la calle yo salía con un camarógrafo y hacía preguntas que ellos me daban recuerdo que una de las preguntas que más causó estrago en ese entonces era ¿cómo se imagina usted al diablo? entonces la gente daba su opinión con cacho con cola rojo negro y Power Mix yo creo que fue el programa más trascendental con más audiencia que tuvo en ese entonces Puerto Plata porque nosotros cambiamos el formato de las radios ahí se empezó a hacer animación en las radios por lo que te repito la radio era de anunciar un tema dar la hora y hacer un comercial entonces nosotros le metimos la hora del VIP lo que está in lo que está cuéntanos un poco sobre la hora del VIP ¿qué se basaba ese segmento que usted tenía? la hora del VIP era un chisme y era algo real por ejemplo las mujeres se hacían eco de la hora del VIP porque mandaban un mensaje al VIP que teníamos para Power Mix y decían bueno hijo de de tu mamá no te quiero porque me enteré que me estaba pegando los cuernos y decían nombre y apellido entonces nosotros éramos una repetidora de lo que llegaba ese mensaje y lo decíamos al aire y entonces ese VIP no paraba porque el otro contestaba era como una especie de chisme a través de una una farándula pero más personal porque no había artistas era la sociedad en ese entonces la juventud que le encantaba eso y usaba ese medio para comunicarse en ese tiempo yo recuerdo que habían figuras que hoy somos grandes amigos que consumían a Power Mix que siempre sonaban donde hago mención el actuar alcalde de Puerto Plata Diomedes Roque García o Roquelito Joan Design un sinnúmero de personas que le daban seguimiento y ellos sonaban mucho dentro de Power Mix en la hora del VIP creamos la hora del Toile también en Power Mix la hora del Toile consistía en un un sonido cuando tú les das la palanquita de un niño de oro y la gente llamaba en este caso llamaba por teléfono ya estábamos en Rubí FM actuar arena en 92.5 estábamos ya ahí en Rubí y la gente llamaba y uno le contestaba el teléfono hola que tal muy buenas tardes ¿a quién quieres echar por el Toile? y la gente se expresaba sí claro yo voy a tirar por el Toile al alcalde de tal ciudad ¿y por qué? porque no arregla la calle porque no cumple con lo que está haciendo porque nos engañó entonces ahí se fue no solamente involucrando lo que es la juventud sino que se convirtió la hora del Toile se convirtió en una en una denuncia entonces al conteo de tres nosotros poníamos a contar hasta tres y después le damos el sonido y se acaba de ir el empresario artístico por el Toile yo me imagino que ustedes tuvieron muchos problemas con eso sí sí muchos problemas una vez la ex gobernadora madre del dueño de esa emisora donde nosotros trabajábamos doña Feia alguien le llamó la atención incluso le iban a cerrar la emisora si nosotros seguíamos pero le bajamos un poquito la guardia pero después este la gente se se identificó con la hora del Toile el hombre del viper lo que está in y lo que está out ese era otro segmento que nosotros teníamos teníamos las cinco piedras de las cinco prácticamente semejante al Toile y era un efecto como si tú le tiras una piedra a un cristal entonces era prácticamente entrándole a pedrada al que se portaba a mar y fue fueron momentos muy buenos de ahí salieron muchas figuras que hoy están en los medios de comunicación por Power Mix pasó Tony Armonte el DJ Vélez que es el de la que tiene alta gama Car Wash sí sí a Maury Vélez Franklin Rijo que creo que está en Fantasía ahora o sea eran habían tantos jóvenes talentosos que les interesaba aprender de lo que hacíamos nosotros en Power Mix Bienvenido Durán era miembro de Power Mix llegó un momento que nosotros hacíamos a Power Mix en tres idiomas se hacía en español con Michael Graviel yo trataba de hacerlo en inglés porque un inglés de muelle en ese tiempo inglés machucado y Bienvenido Durán fluido lo hacía en alemán entonces yo creo que ese tiempo había con la poca edad que uno tenía éramos visionarios porque entendíamos que estábamos en una ciudad turística y teníamos un público alemán que nos seguía teníamos un público en inglés que nos seguía en ese entonces después empezó Power Mix empezó a crear celos entre locutores porque nosotros los remedábamos por ejemplo había un amigo que le mando saludos a Oclide López Oclide López su fuerte era definitivamente en ambiente entonces cuando nosotros empezamos a Power Mix Michael Graviel y yo los 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 relajábamos empezamos definitivamente en ambiente y a él no le gustaba y a otros había uno que tenía un programa de radio a las 12 de mediodía que decía mucho Amiguita Romántica no recuerdo el apellido pero era Oscar llamaba Oscar y a él también nosotros lo relajábamos y bueno eran tiempos buenos y a veces muchos locutores tradicionales no podían entender de cómo estos jóvenes llegaron y prácticamente se apoderaron de la audiencia radial de Puerto Plata en esa época ustedes tenían unos apodos cómo eran los apodos de ustedes en ese entonces bueno Michael Graviel le pusieron Michael Graviel los jingers decían Michael Graviel bienvenido Durán cuando llegó a Power Mix que llegó después de mí el nombre no era comercial para la época bienvenido Durán entonces a Michael Graviel y a mí le decían pero vamos a ponerle Welcome que Welcome es Bienvenido entonces se le pone Bienvenido a mí mi nombre es Danny Chevalier pero tampoco para la conectaba no conectaba porque era un programa de de reggaetón de de chelcha ¿me entiende? entonces Danny Chevalier sonaba como muy muy viejo ¿me entiende? entonces había un cantante de reggaetón o un productor recuerdo de reggaetón que se llamaba Danny Banton entonces a mí me pusieron Danny Banton y ese era el nombre de artístico de la radio Danny Banton Huercón Durán y Michael Graviel y ahí estuvo Alias Almonte también en en Power Mix por mucho tiempo excelente excelente Danny hablar contigo es son anécdotas que yo en ese entonces no la viví porque yo nací en el 90 apenas un niño son anécdotas de cosas que 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 yo no la viví pero viendo que era una época muy bonita muy llamativa y en realidad ustedes marcaron un paréntesis en lo que es la radio tanto en Puerto Plata como en República Dominicana porque entiendo que ese espacio que ustedes realizaban transcurrió más allá del túnel porque ustedes como en el caso tuyo tuvieron oportunidades nos cuentan que tú participaste una vez en Telemicro yo estuve en Telemicro pero ya yo estaba radicado en Canadá entonces yo pude ver una oportunidad cuando llegó la la casa en Canadá o en Estados Unidos dicen Big Brothers y se trajo la idea y en ese tiempo se hizo algo que ocasionó mucha sensación mucha audiencia se llamaba la casa de cristal donde pusieron a dos jóvenes en el conde en una casa a vivir por un mes y eso fue una gran vaina y de la mano de Bolívar Hidalgo que es de Gaspar Hernández él me dijo acércate a nosotros yo tuve la oportunidad de de trabajar por seis meses en en Telemicro pero no en las cámaras sino detrás de la cámara en producción sí nada pues vamos a hacer una pequeña otra pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos con el plato fuerte vamos a hablar de Copro Canadá vamos a hablar de cómo tú te vas a Canadá porque eso no lo hemos hablado y otras cosas que tenemos en Caspeta vamos a una pausa y en breve volvemos bien estás viendo detrás de cámara con Rigoberto Smith soy pescador de la provincia de Puerto Plata y me desempeño como vendedor artesanal en el área de la Pontilla y Malecón con la pandemia la crisis de nosotros se agudizó mucho más no teníamos nada de qué depender no teníamos turismo no teníamos pesca no teníamos comida no teníamos cómo subsistir la estábamos pasando extremadamente mal cuando cambiaron las autoridades pues las cosas vinieron floreciendo se inauguró un puerto turístico ahí no veis se le construyó el puerto de pesca a los pescadores empezaron a llegar más turistas y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco sentimos el cambio sentimos el renacer de Puerto Plata óptica luna salud visual a tu alcance te ofrecemos los servicios de venta reparación y fabricación de todo tipo de lentes gafas de sol y lentes de contacto consulta de oftalmología para adultos y consulta de oftalmología pediátrica para niños desde su primer mes de vida cirugías de cataratas terigión entre otras tratamientos clínicos para glaucoma y diabetes ocular atendemos tu emergencia de oftalmología las 24 horas del día aceptamos todos los seguros médicos estamos ubicados en Puerto Plata en la 27 de febrero número 39 en la plaza LM próximo a la farmacia popular teléfono 809-690-2723 y en el batey Sosúa en la plaza Mazur frente al supermercado playero teléfono 809-571-2296 óptica luna salud visual a tu alcance detrás de cámara con Rigoberto Schmid un espacio actualizado a los nuevos tiempos con entrevistas a personalidades importantes reportajes especiales turismo educación y más detrás de cámara con Rigoberto Schmid transmitido por OEPM televisión canal 14 y 24 para toda la zona norte suscríbete en nuestro canal de YouTube Rigoberto Schmid cuando el país se cerró eso fue óigame eso fue un boom yo no sé ni cómo explicarle porque mírenme como yo me vi yo no se lo deseo a nadie cuando abrieron todo ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta del canal Súperate que de esa tarjeta obtuve mi gas mi compra y hasta Bonolú el país yo lo veo que va muy bien lo que el vi a Binadel hizo son pocos que lo hacen porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho mi vida ha cambiado de una manera Estás viendo Detrás de Cámara con Rigoberto Smith Señores estamos de regreso a su espacio Detrás de Cámara con Rigoberto Smith Dani dejamos una inquietud pero yo primero quiero que tú nos cuentes cómo Dani hace esa transición de irse de República Dominicana a vivir en Canadá pues fíjate yo aparte de trabajar en los medios de comunicación de la época yo tengo una formación hotelera yo estudié hotelería en la escuela hotelera Montemar no sé si está pero era una muy buena escuela de capacitar personal hotelero y llego a a la hotelería por vía de Don Miguel Obrizo que me consiguió un trabajo sin hacer entrenamiento tenía conexiones me consiguió un trabajo en playa dorada hotel y el mismo día que yo entré a trabajar ese mismo día me votaron porque yo no tenía experiencia tenía la experiencia ya de preparar tragos de servir y esas cosas pero no tenía la experiencia hotelera y me pusieron en un bar provisional porque el hotel estaba bien sobrecargado y yo le dije pero que hago me dijeron tú lo que tienes que es tratar a los clientes no le digas que no lo que ellos te piden ahí tú le das y yo estaba solo en un bar y llegó un cliente y me dice que le dé dos tragos de amaretto bueno yo le doy sus dos tragos de amaretto y él me da uno a mí y él me dice no ese es para ti un gringo el jefe que me había puesto ahí yo lo miro y me dice bébete eso no hay problema algo escondido yo me tomé mi trago para no cansarte el cuento yo me desperté en mi casa yo me desperté en mi casa no sé cómo llegué a mi casa pero mi papá me cuenta que que yo me hasta la piscina me metí con todo uniforme porque el gringo me seguía pasando y como a mí me habían dado órdenes de que no le dijera que no a los gringos entonces fue una mezcla de licores Lagrange de la vinícola del norte que en ese tiempo era que tenía y bueno duré entre ese día y ese día me boté yo mismo yo en la hotelería conocí una una gringa así es que yo llego a Canadá yo me casé con con Julie Draper y y me voy a Canadá en el en el año 99 así yo llego a Canadá a través de de la hotelería ella primeramente cuando nos conocimos vivió aquí conmigo vivió dos años aquí en Puerto Plata y después tomamos la decisión de de inmigrar allá ella como canadiense me dijo que había más oportunidades para ella misma y y para mí para crear una familia y y así así llego a Canadá a mí me denomina la sociedad morbosa que no sabe lo que es el amor a una extranjera como zanquipanqui eso te iba a preguntar es decir que en ese entonces existían los zanquipanqui bueno todo el que andaba con una gringa lo tildaban de zanquipanqui especialmente a los a nosotros los negritos porque aquí todavía en Puerto Plata habían personas de una casta social más alta que es la mía que tenían su gringa pero no eran zanquipanqui entonces a mí el hijo de Machepa bueno zanquipanqui luego que ya tú recibes en Canadá que estás establecido allá ¿cómo te surge la idea de formar CoproCanada? pues fíjate pasaron muchos años para que naciera CoproCanada la idea nace en el en el año 2006 me parece que fue el segundo encuentro que hizo el Comité Provincial de Puerto Plateños Residentes en Estados Unidos copropusa de Jesús Burgo a quien le mando un saludo y a su a su equipo que trabaja con él yo iba a todos los encuentros todos los años y me gustaba ver cómo uno se encontraba con con Puerto Plateños de todos los municipios de de Puerto Plata entonces a mí siempre me gustaba me gustaba eso y en el año 2016 es que se forma CoproCanada inspirado en Copropusa nosotros yo quería poner un nombre entonces yo dije CoproCanada Copropusa la musa de inspiración viene de ahí o sea que CoproCanada nace inspirado en el trabajo que hace Jesús Burgo y el equipo que conforma Copropusa así así nace CoproCanada y después de ya formado y creado esa gran institución en cuáles proyectos ustedes se ven envueltos con finalidad a qué usted crea esa importante institución la la finalidad es de unir de unir a los puertoplateños que residen en Canadá esa fue la la visión la misión por decir y nos hemos enfocado en prácticamente en el izamiento de la bandera hubo un giro diferente en el año 2020 cuando llega la pandemia que nosotros preocupados por el turismo empezamos a tocar puertas a las autoridades canadienses para que nos dejaran usar protocolos de COVID-19 para implementarlo acá dentro del sector hotelero y sus derivados ahí tomó un año de conseguir los permisos y después diseñar el taller y tuvimos la oportunidad en el año pasado de capacitar varios hoteles de Playa Dorada incluyendo el teleférico pero el propósito de CoproCanada es hacer izamiento de la bandera el 27 de febrero celebrando la independencia de la república y el 16 de agosto celebrando la restauración de un puerto plateño de Gregorio Luperón también tenemos la intención que ya depositamos antes de la pandemia una pieza legislativa para que el día 27 de febrero o el día 16 de agosto sea declarado un día feriado para nosotros los dominicanos residentes en Canadá claro pago por los empleadores no serían los dos días sería un día y le estamos dando tiempo ya eso está depositado y con Dios mediante cuando él lo quiera yo creo que va a suceder y sería sería un logro nosotros en el mes de abril del año pasado la alcaldía de Toronto declaró el día 23 de abril día de la lengua hispana Spanish Language Day es una iniciativa que CoproCanada puso ante los concejales y gracias a Dios lo logramos vamos bien porque estamos enfocados en lo que es el patriotismo es muy bonito ver la bandera de tu país en tierras ajenas izadas en días patrióticos como el 27 y el 16 de agosto excelente nos gustaría saber qué cantidad más o menos promedio de puertoplanteños participan en esos izamientos de la bandera pues fíjate el primer año hubo una participación muy buena los años a seguir se hacen más con personalidades que representan cargos públicos por ejemplo alcaldes senadores el senador de la provincia de San Cristóbal Franklin Rodríguez siempre nos apoya de acá de Puerto Plata el que era presidente de la sala capitular José Ramón Durán hay regidores de otras provincias que van el día 27 de febrero si cae sábado o domingo tiene una mayor asistencia de los dominicanos pero cuando es día de semana por ejemplo el 16 de agosto es martes entonces se hace con la directiva de Copro Canadá algunos invitados que van de Puerto Plata y de Santo Domingo y los los alcaldes y concejales de esas ciudades de esas tres ciudades después hacemos evento en la noche donde si los dominicanos se dan cita ahí se ahí se busca la excusa para celebrar la restauración con mamajuana con rombo con cerveza entonces debido a la a la a la hora normalmente es en la mañana la gente está trabajando y muchos van muchos sacan su permiso a tiempo pero no no va una gran cantidad cuando cuando es día de semana cuando es fin de semana sí los permisos normalmente la ciudad antes lo daba el día antes de la fecha o el día después entonces ahora lo están tratando de hacer el mismo día de la fecha porque ellos entienden que ese es el día donde la bandera debe de estar izada por conmemorarse la restauración en este caso excelente Dani nos gustaría que nos hable tú como dominicano que resides en aguas extranjeras como tú ves el panorama turístico tanto de Puerto Plata como de República Dominicana los cambios el crecimiento que ha tenido nuestro país turísticamente hablando pues fíjate nuestro país tiene muchas ventajas con el mercado turístico canadiense primeramente estamos a 3 horas y 45 minutos 50 minutos tenemos todavía comparado con los otros dos mercados que consume Canadá que es México y Cuba le llevamos ventaja a Cuba de que no somos comunistas y el canadiense se siente más en confianza de venir a República Dominicana por eso van a Cuba pero su primera opción es República Dominicana después México y después Cuba ¿qué tenemos nosotros los dominicanos que les gusta a los canadienses? nosotros somos los creadores auténticos de géneros que a ellos les encanta que es el merengue y la bachata aparte de eso aquí hay las playas más hermosas que tiene el mundo en el Caribe están acá en Puerto Plata el turismo yo creo que debiera de quizás venderse más familiar yo puedo ver a veces propaganda de que hay mucho nudismo en la propaganda de turismo no solamente de República Dominicana sino de todas partes del mundo pero en cuanto a turismo está quien está encargado de turismo en Canadá está haciendo su trabajo a los canadienses le encanta República Dominicana se sienten seguros el Puerto Plata tiene una peculiaridad de que es es la cuna de de la marca país que es el ron brugar entonces los canadienses le encanta ese ron y le gusta visitar la la fábrica hacer los tours etc etc nos cuenta hablando de la política nos cuentan que tú tienes un nombramiento de la alcaldía de Puerto Plata que tú nos puedes decir al respecto si yo tengo un nombramiento honorífico en el ayuntamiento en la alcaldía de Puerto Plata el el 5 de febrero del año pasado el alcalde Roque García me nombra como como delegado municipal para norteamérica y canadá de del ayuntamiento honorífico claro pero solamente el ayuntamiento de Puerto Plata me encuentran que hay otros o si está el ayuntamiento de Montellano o Villa Montellano donde está nuestro amigo Chinos Rojas y está el la alcaldía o el distrito municipal de de Cabarete donde está nuestro amigo hermano Freddy Cruz la la intención de de estos cargos honoríficos es para que tengas una idea Canadá los ayuntamientos de 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 Toronto y de Brampton Mississauga y Bon pensionan los equipos en general todos los equipos que ellos usan dentro de la alcaldía lo pensionan en cuatro años o sea los retiran los sacan de servicio y la intención de tener una representación en en Canadá por ejemplo de la alcaldía de 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 Puerto Plata de Montellano y de Cabarete es para recibir esas donaciones cuando imagínate un camión compactador de basura nuevo de de caja en cuatro años aquí lo podemos usar en Canadá no lo usan por la sencilla razón de que esos vehículos después de cuatro años ellos no pueden darse el lujo de que se dañen y dejar un una calle sin recoger basura entonces a través de crear una oficina de estas tres alcaldías que te menciono cada cuatro años yo voy y me me inscribo yo represento aquí aquí lo que ustedes tengan nosotros los recibimos y estamos inscritos desde que recibimos el nombramiento aquí en la alcaldía de Puerto Plata y vamos a esperar a ver que nos da Canadá para usarlo acá excelente y la cámara de diputados también nos cuenta que tú ocupas un cargo honorífico en el año 2009 un saludo para Alfonso Crisóstomo el querido se crearon subcomisiones con países donde existen consulados y embajada dominicana entonces el querido era el presidente de la subcomisión de amistad dominico canadiense por la cámara de diputados y en ese entonces por un vínculo de amistad que tenemos me nombra como asistente honorífico entonces desde el año 2009 yo fungo como asistente honorífico del presidente de esa subcomisión que me imagino que tiene que ser o Feli Castillo o Ivana Ivana Rivera uno de ellos dos tiene que ser ok algo más que tú nos puedas agregar de las actividades en las cuales se ve envuelto Coprocánada Coprocánada bueno recientemente estuvo acá con nosotros el doctor Cruz y Minyan junto a Johnny Tavares y fue prácticamente dándole un seguimiento al taller que hicimos el año pasado para capacitar hoteles ellos vinieron a hacer un seminario que se llamó lo nuevo normal ya el COVID tenemos que vivir con él y ellos como doctores en la materia dieron su punto de vista a un sinnúmero de hoteleros que asistieron de cómo vivir con el COVID y esto es con la intención de que Canadá le siga mandando a sus ciudadanos a República Dominicana porque lo que va a suceder es lo siguiente ellos están monitoreando cada país donde sus ciudadanos hacen turismo Cuba, México, Costa Rica, República Dominicana entonces el número de infecciones de COVID que regresen eso se va creando una base de datos y eventualmente le van a la tijera a ese país y CoproCanada interviene con la ayuda del doctor Johnny Tavares que es el director provincial de salud acá en la provincia y con la ayuda de Cruz Minian le dimos ese toquecito al sector hotelero para que para que ellos no bajen la guardia sino que el COVID está ahí vamos a cuidarnos para evitar contagios con los turistas porque ya podemos convivir se ha demostrado de que podemos convivir con el COVID nos va a dar en cualquier momento el COVID es como digo yo que es como los cuernos que hay muchos que le han pegado los cuernos y nunca se han dado cuenta ¿no me entiendes? es el mismo el COVID hay gente que le ha dado el COVID y ni se ha dado cuenta entonces esa es la más reciente actividad que hicimos el próximo sábado en el teleférico de Puerto Plata estaremos entregando los certificados a los hoteles que se capacitaron el año pasado en esta ocasión vamos a contar con el staff de la tele realidad el show del mediodía que nos apoyaron el año pasado y van a estar acá este año entregando los certificados excelente Dani es un placer para nosotros haber podido contar con tu presencia gracias por la oportunidad de antes de llegar de Canadá hablamos y siempre tuviste presto y automáticamente llegaste a República Dominicana y una vez nos pusimos en contacto para tu participar en este espacio nada las cámaras están ahí para que te despida del pueblo tanto de Puerto Plata como el mundo bueno si yo quiero nuevamente reitero las gracias por la entrevista por expresar lo que está haciendo Copro Canela por revivir las historias de Power Mix de la infancia los disparates las travesuras que hacíamos lo agradezco y nuevamente te digo que sigo tu espacio y pienso que tienes un futuro muy brillante detrás de las cámaras y en un futuro tienes que ponerte al frente de la cámara porque tienes la personalidad tienes el look y lo que lo que necesita es creer más en ti pero Rigo está bien no mi gente esta fue una entrevista exclusiva con Dani Chevalier presidente de Copro Canada espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes y nada nos vemos en la próxima bye chau